Vi a un ángel que encendía en el cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo armó por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años pueden sentarse hermanos que tema tan lindo es este hermanos es un tema donde bueno hay muchas personas que lo entienden diferente hermanos este tema del que le he llamado por lo menos hay tres escuelas de interpretación sobre este tema es muy importante que nosotros aprendamos en esta hora preciosa una de las escuelas se llama post milenialista esta escuela de interpretación el fundador de esta escuela fue un hombre llamado Daniel al final del siglo XVII y ellos ellos piensan verdad que mediante la predicación de ellos mismos verdad mediante el esfuerzo de ellos mismos ellos van a traer al reino a esta tierra y que ellos van a arreglar el mundo y bueno este el esfuerzo de la predicación del evangelio pues va a ser el resultado de que el reino va a venir a ellos de esta manera lo interpretan esta escuela los post milenialistas pero se tuvieron un problema hermanos cuando luego vino la segunda guerra mundial dijeron ellos bueno aquí ha pasado algo pensamos que si nos estamos acercando a algo mejor pero con esto que ha pasado pues es más difícil pero eso hermanos quien no lo va a saber hermanos pues acá en este mundo por mucho que sea el esfuerzo de los que de los políticos de los reyes por mucho dinero que pongan a disposición para que las cosas mejoren nunca van a mejorar hermanos y nada es peor es peor porque hermanos porque el reino de paz que pida la seguridad únicamente es el que jesucristo va a implantar y va a ser cual hermanos es el milenio lloran al señor hay otra escuela de interpretación hermanos y son los amilenialistas el prefiro a hermanos enfrente de una palabra niega su significado en otras palabras a decir a milenialistas creen que no hay un milenio como decir lo mismo verdad anti anticristo no cree en cristo entonces esta escuela de alguna manera cree que la iglesia del nuevo testamento son el resultado de las bendiciones o promesas del antiguo testamento y no creen que va a haber algo literal no va a creer que va a haber un reino literal lo creen todo de una manera quizás simbólica verdad alegórica y bueno no hay dicen ahí no hay un milenio literal muchas de las escrituras no las consideran literales pero yo me pregunto o los que estudiamos esta palabra como algunos pasajes los creen que son literales por ejemplo Isaías 53 se cree que es literal pero esta escuela de interpretación así creen que el milenio no va a ser literal luego está la otra escuela de interpretación y es la que a nosotros eh abrazamos verdad y la que tenemos y con la cual declaramos este lo que es la doctrina y somos y somos los premilenialistas estos somos los que declaramos que que Jesucristo volverá justo y a tiempo antes del milenio y reinará él será el que va a reinar hermano justamente con todo con la iglesia en ese reinado glorioso ese reinado que traerá mucha prosperidad ese reinado que traerá mucho conocimiento del señor esa es la escuela de interpretación que más que más creerá él si es la que incluso es la más la más antigua la que creyeron los primeros cristianos primitivos somos hermanos premilenialistas como también somos premilicialistas 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 nosotros también somos eso porque creemos que la iglesia se va antes de la tribulación así que hermanos estas son algunas de las escuelas como ellos ven este este tema tan importante lo que es el el milenio ahora hermanos lo que tenemos acá con nosotros lo que ya hemos leído ya el capítulo 20 hermanos muy pronto hermanos toda la iglesia el evento profético que estamos esperando es el alabamiento ese es el evento hermanos en la escala hermanos de interpretación en lo que sigue la lo que es hermanos la profecía lo hemos dicho la profecía es la historia hermanos escrita con anticipación entonces nosotros hermanos creemos hermanos que el milenio hermanos es el que ya nosotros podemos ver a través de esta palabra que va a ser después de que la iglesia haya sido arrebatada ah hermanos gloria al señor por esto hermanos nos rozaron grandemente hermanos hermanos ah un día hermanos un día que no sabemos cual día será verdad se oirá la noticia por todas las televisiones por todas las radios oh hermanos ahí saldrá alguien hablando y seguramente va a decir nos sentimos interrumpible en su programa favorito pero queremos anunciar que se nos está recordando que tal país han desaparecido millones de personas hermanos el salvador en el salvador han desaparecido cientos de miles de personas en guatemala también hermanos eso será verdad así de esa manera hermanos así se reportará lo que es el el desaparecimiento de la iglesia oh gloria al señor queremos decirle que en los Estados Unidos más de 300 millones han desaparecido hay muchos cristianos acá hermanos en los Estados Unidos y ahí está usted incluido y yo también queremos decirle vamos a decirle que muchos han desaparecido no sabemos hay muchos padres buscando a sus hijos hay muchos hijos buscando a sus padres la esposa está llorando por su esposo el esposo está llorando que no encuentra a su esposa la noticia se ha oído hermanos la noticia vamos a hablar en todas partes noticia de primera plana la iglesia hermanos ha desaparecido la iglesia se ha ido con el señor oh gloria al señor aleluya la iglesia se ha ido ustedes nos siguen y ustedes saben hemos oído hermanos a través de todos los mensajes nos hemos oído ¿qué sucede después hermanos? la iglesia se va miren lo que es lo que es la cronología de este estudio que hemos tenido de todos los días la iglesia se va inmediatamente hermanos comienza la gran tribulación siete años aparecerá hermanos ese hombre hermanos al cual las naciones favoritas están buscándole se están reuniendo para ver qué mejor pueden hacer en los países pero de pronto aparecerá ese ese superhombre que le dará hermanos su confianza le dará hermanos todo lo que ellos quieran y ellos dirán este el hombre que esperábamos y él hermanos hará pacto con ellos y los primeros tres años hermanos eh terán el que de prosperidad hermanos para las naciones y ellos dirán vamos a esperar lo que nos faltará hermanos pero hermanos hay algo hermanos que vamos a estar estudiando hermanos la gran tribulación comienza desde el capítulo seis de apocalipsis y termina con el capítulo diecinueve en ese en ese largo está la gran tribulación de siete años entonces los caballos que fueron predicados hermanos eh eh en los primeros mensajes ah hermanos el el que está gobernando que es el anticristo hermanos a los primeros años él dará esperanza y la gente hermanos estará con él y bueno hermanos ¿verdad? entonces eh la gente hermanos eh querrá que él siga en ese estado de administración porque era lo que estaba esperando el mundo pero hermanos la iglesia hermanos para ese momento estamos hermanos la iglesia está allá del cielo la iglesia escapada hermanos de la vida que vendrá como esposa la iglesia de Jesucristo ha sido llevada hermanos Jesucristo ha venido a los aires a recibir a su esposa hermanos y así dice Pablo estaremos con él para siempre ¿con quién? ¿con él? no no necesariamente dice así estaremos en el aire para siempre sino con él de manera que si él está allá en el cielo allá estamos con él y si él baja pues ahí estamos con él hermanos o sea que no lo dejaremos hoy el iglesia le decía a alguien no te dejo el día le decía mira quédate aquí yo voy a ir a tal lugar no le digo el iglesia yo voy contigo no pues anda conmigo ahora sí puedes quedarte aquí porque yo tengo que ir a ver a unos profetas acá le decía el iglesia no pues yo siempre voy contigo hermanos la iglesia del señor jesucristo es la que la que ha recibido hermanos ese ganador ese premio los que hemos sido bienvenidos lo traemos con él para siempre para siempre con el señor oh gloria al señor hermanos así que hermanos la iglesia está reinando con el señor ah hermanos pero que sucede hermanos acá está tremendo acá hermanos acá en el mundo está tremendo hermanos hay una gran calamidad hermanos los juicios están cayendo hermanos hay hambre hermanos hay de toda escasez de las necesidades básicas hermanos está tremendo acá lo que es la gran tribulación los juicios caerán es más dice la biblia que caerán en granizo del tamaño que es de 42 kilos 80 libras imagínense como un serán de grande esos granizos que caerán habrá hermanos guerra tremenda hermanos entonces hermanos nosotros vemos ya que en el capítulo 19 vamos vamos así para después vamos a regresar nosotros estamos con Jesucristo allá en los cielos la iglesia desapareció donde en el capítulo 4 de Apocalipsis cuando Juan ve una puerta abierta y se le invita a Juan a subir desapareció la iglesia ya no se le volvió a mencionar luego después se ve otra vez la puerta abierta y es cuando viene Jesucristo con con sus santos ahí Jesucristo viene con sus santos en en el arrebatamiento él vino por sus santos pero luego regresa él después con sus santos oh gloria a Dios esto es maravilloso hermanos esto es esto es maravilloso para estar hermanos contento y feliz que nosotros escaparemos de la isla que vendrá a este mundo hermanos esa prueba grande que vendrá hermanos por supuesto no estamos exceptos de algunas pruebas grandes de algunos países hermanos ha ofendado a muchos cristianos al señor ya lo mencionaba el hermano de esos mártires que 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 sufrieron dieron la vida hermanos la vida por 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 Jesús pero la iglesia cuando él venga a llevarla hermano es 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 llevada es quitarla en este lugar hermanos para que no sufra hermanos en manos del antucristo como cree usted que si la iglesia es la esposa de Jesucristo va a dejar a su esposa en manos de un tirano que en este mundo va a hacer lo que él quiere no me vano yo pienso que no hay no hay en el mundo no hay un esposo por juicio que que no quiera a una esposa dejarla así en manos de los títulos para que no imagínese imagínese Jesucristo como algunos creen que la iglesia va a pasar la tribulación imagínese Jesucristo va a dar otra cosa en manos de este tirano grande que va a estar que es el antucristo que va a hacer lo que él quiere hermanos porque él va a tener el poder de satanás él va a tener el dominio no hermanos Jesucristo antes se lleva a la iglesia hermanos y en la iglesia hermanos la esposa del cordero al que está a sentar en el trono y al cordero sea la gloria por los hijos de los siglos gloria a su nombre oh ya en el capítulo 19 hermanos vaya a ir a la Biblia hermanos ya en el capítulo 19 nosotros vemos en el versículo 11 aquí está otra vez cielo abierto hermanos como que dice el antro lugar a que Jesucristo baje y quien va a venir ahí con él va a ser la iglesia vamos a ser nosotros hermanos dice el versículo 12 entonces vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo abortaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llaman de fuego y había en su cabeza muchas y además y tenía el nombre escrito que ninguno conoce sino el mismo estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el verbo de Dios versículo 14 y los ejércitos y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las reirá con para de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y los ejércitos celestiales hermanos vestidos de lino finísimo blanco y desplanteciente le seguían en caballos hermanos en caballos blancos hermanos el Dios todopoderoso hermanos es grande en esta historia y usted y yo hermanos estaré montado en esos caballos en el otro pasaje los llaman carros uno de los profetas dijo que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millones de millones por veintenas que maravilloso hermanos Dios oh esto no lo merecíamos nosotros hermanos oh por el discurso hoy había pasado por nosotros antes de recibir a Jesucristo lo que el Señor quería para nosotros oh lo que se pierde de aquellos que no quieren recibir a Jesucristo lo que se están perdiendo oh los que los perdieron ya en el lugar de tormento pobrecito ellos ya no hay quien pero para el que está todavía en vida hay esperanza entonces hermanos la iglesia vendrá y dice dice la palabra que Jesucristo con con la espada de su boca dice que matará a todas esas naciones que están haciendo de guerra a Ismael o sea que Ismael será en el último momento que ellos creen que ya están para ser exterminados hermanos aparece el socorro de Dios aparece aquel hermano aquel que pelea por nosotros y da la victoria y aquí es hermanos donde vamos entrando después de lo que es al milenio y dice el versículo uno del capítulo veinte vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena sabe que aquí no dice ni un ángel de rango sea porque es para la satanana ni tan en grande el poder no seguramente Dios le dice a tú toma la cadena la llave y hágame a este que ha estado por mucho tiempo que ha sido Dios de este mundo y que ha estado a esos tantos años hágame y luego viene aquel ángel seguramente le dice con permiso lo voy a pagar y vengo para acá y lo va a poner hermanos en el abismo y cierra hermanos con un sello y ahí queda tranquilito ah hermanos ese es después de Dios ese es después de Dios hermanos Dios quiere poder hermanos o sea hermanos que nuestro mundo hermanos digamos de la tercera división dimensión en la cual nosotros vivimos no es comparado en población con el mundo de cuarta dimensión ahí hay cantidades de de ángeles espirituales hermanos ese ese mundo es mucho más poblado que este que nosotros conocemos de humanos entonces Dios tiene el poder y el vuelve a Dios a este ángel para que atase a Satanás y luego hay que entrar al milenio veamos acá hermanos lo que son las características de este gobierno mundial o sea que es Jesucristo por supuesto sobre el milenio ¿por qué? porque este va a ser un gobierno mundial no habla no habla ningún rincón en algún lugar que quede sin que pueda ser administrado por este gran rey de reyes señoras y señores que es Jesucristo entonces podrás llegar a un gobierno mundial en el milenio primero Jerusalén será la sede de este gobierno milenial Zacarías 8-3 vamos a ver el buzo se que está listo ahí con la biblia bien Zacarías 8-3 miren lo que dice Jerusalén será la sede del reino milenial Zacarías 8-3 dice esta palabra en Zacarías 8-3 miren lo que dice así que está listo ahí hermano 8-3 dice así dice Jehová yo he reclamado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará si la verdad y el monte de Jerusalén de los ejércitos monte de santidad ahora si Jerusalén es la sede de este gobierno de Jesucristo en el milenio entonces también Jerusalén es el centro de adoración Zacarías ahí mismo capítulo 20 versículo perdón capítulo 8 versículo 20 versículo 20 váyanse más del antito ahí lo tiene dice así ha dicho Jehová de los ejércitos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán vamos a implorar el pavor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el pavor de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá oiga mire lo que dice acá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mano a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros Jerusalén el centro de adoración a Jerusalén tendrá que ir el salvador adorar de todas las cuatro los cabos de la tierra vendrán naciones a adorar en Jerusalén aquel aquel que es la gloria aquel que es el poder aquel hermano que nos ha rendido él estará rigiendo compadre y error dos será un tiempo de paz o sea que estamos hablando de lo que son las características características en el reino milenial y número dos será un tiempo de paz ahí si hermanos la guerra desaparecerá por completo ya no se ensayarán más para la guerra vamos al al versículo Miqueas cuatro tres lo es señor Miqueas cuatro tres mire lo que dice lea la palabra del señor hermano lo tiene dice Miqueas cuatro tres lo es señor dice de la siguiente manera y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martirá sus espadas para las salones y sus lanzas para voces no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra en ese tiempo hermanos de la guerra ni se mencionará no habrá cadenas de 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 preparación no habrá escuelas de preparación de de peleas no habrá almas hermanos no habrá nada hermanos que implique hermanos el hacer daño a otra persona el señor jesús y la iglesia que nosotros estamos cobriendo ahí nosotros estamos administrando con él seguramente él llega a una de esas naciones poderosas y ve el momento que tiene ahí seguramente él dice este momento que tiene aquí ustedes conviértanlo háganlo en asadones en pionzas en palas dentro de un mes voy a venir a ver si usted lo hizo o no o voy a mandar a alguno de 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 la iglesia para que vaya inspeccionar si lo hizo o no dice la biblia es más dice la biblia que aún hermanos la ropa militar de los soldados será quemada vea Isaías 9 5 hermanos oh hermanos no habrá guerra hermanos ahí se va a paz hermanos a la gente hermanos como está sufriendo por las por las guerras hermanos como está sufriendo la gente como están sufriendo los que están en guerra hermanos les dije Isaías 9 9 5 ¿qué dice la palabra hermanos? vamos a ver qué dice 9 5 mira lo que dice ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? Isaías 9 5 ¿qué dice? ¿qué dice? Isaías 9 5 ¿qué dice? ya lo dio porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revuelcado del sangre serán quemados pastos de fuego o sea hermanos ese es tiempo de paz ese es tiempo de paz y la iglesia nosotros hermanos estamos reinando ahí ahora ¿quiénes más están reinando ahí? recuerda que ya leímos la palabra del Señor aquí en el versículo 20 en el capítulo 20 en el versículo 3 de apocalipsis 20 después ¿verdad? dice y lo arrojó a la misma o sea el ángel arrojó a Satanás a la misma y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que jueces cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y luego el 4 dice y vi todos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por cápsula del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en sus frente ni en sus manos y vivieron y reinaron estos son los que son llamados los que son resucitados en la primera resurrección quiero decir hermanos que hay dos resurrecciones únicamente llamadas la primera resurrección y la segunda resurrección la primera está antes del milenio y la segunda resurrección después del milenio ahora puede ser que hay diferentes grupos que han exocitado por supuesto pero siempre van a incluir en la primera resurrección porque si usted recuerda Jesucristo fue el primero que resucitó primicia de los tiempos primero recuerde que en la fe los hermanos también se va a ver de que muchos santos resucitaron pero va a incluir siempre la primera resurrección los testigos los dos testigos en la gran tribulación también son resucitados van a incluir siempre en la primera resurrección por eso bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección porque la segunda muerte o sea ya la segunda resurrección no tiene parte con ellos así que hermanos todo eso se estará reinando hermanos en el milenio así que hermanos el milenio será hermanos un tiempo en el cual Jesucristo si lo reirá con más de tierra eso es lo que dice la palabra del Señor tercero hermanos este este reino de paz incluso afectará hermanos a al reino animal pero como lo afectará los animales feroces se tornarán hermanos pacíficos aunque bueno hermanos son maravillosos porque hoy cuanto miedo da cualquier animal verdad una dilema hermanos hermanos veamos lo que dice el texto hermanos Isaías 11 6 Isaías 11 6 vean lo que dice esta palabra hermanos estamos estudiando hermanos un tema tan importante que se llama el milenio estamos viendo hermanos una característica es muchísimo lo que hay en cuanto al milenio muchos textos cientos de textos pero estamos únicamente tomando algunos más sobresalientes hermanos dijimos Isaías 11 6 a 9 miren lo que dice esta palabra morará el lobo con el cordero y el aupardo con el cabrito se acostará el mecero y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crímenes se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la prueba del astil y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañar en todo mi santo monte porque la tierra se llenará del conocimiento de Jehová como las almas cubre el mar hermano miren hermano el milenio este mundo será completamente un huerto perfecto hermanos ya estaremos leyendo otros textos sobre los desiertos pero los animales si ustedes recuerdan que en Génesis 3 a causa de la de la maldición de perdón a causa del pecado de Adán la naturaleza fue maldecida por Dios si por causa del pecado yo digo verdad que la tierra pues iba a ser pues maldita y que con el sudor de su de su rostro pues iba a ganar el pan diario ahora imagínense lo que pasó en ese tiempo las rosas echaron espinas estamos hablando después de que Adán pecó porque antes de que Adán pecara no era así el tigre se volvió carnívoro en todas las las almas y todo fue difícil y ese es la vida que se ha estado viviendo hermanos entonces esto quiere decir que en el milenio hermanos se va a volver a restaurar la vida como era antes de que Adán pecase y eso es lo que dice Pablo a los romanos que la misma naturaleza la misma tierra gine hermano con dolores de pan que quiere ser ya ya restaurada hermanos los animales hermanos mismo hoy en día gine hermanos las plantas todo pues bien ese niño hermanos en el cual hermanos Dios no lo cambiará o se levantará esa maldición todo vuelve como antes era las casas en las casas habrán serpientes cascabel todos hermanos bueno y ahí no dice que el residente de estado allí allí pondrá su mano no habrá no habrá daño hermanos ahí las personas quizás ahora tienen un perro de mascota en ese tiempo y aparte de que un león de mascota imagínense dos leones dos miles hermanos y no de al año ni uno ni el otro se comerá hermanos porque porque se está viviendo en la era perfecta hermanos la era de hoy que mucha gente hermanos ha apreciado a hermanos se va a ser maravilloso y yo estaba pensando pero digo yo yo estaba pensando en la gente que entrará al milenio que ya que ya conoce este ambiente yo estaba preguntando que ya conoce este ambiente que sabe que un cascabel pues claro hoy en día pues terriblemente o un león o un tir pero que de pronto de pronto se entra al milenio y todo está piado será que se va a recordar esta persona de lo que o ya te da un poco todavía con querida de temor bueno a saber pero la verdad que en el milenio hermanos habrá abundancia de todos hermanos los animales hermanos no se comerán los unos a los otros hermanos ahí van a hablar completa paz las suenas si se van a querer muchísimo hoy lo dejó ese tiempo hermanos que con su nueva con su hierro hermanos no habrá nada más que dañe hermanos que se haga dañe el santo vos hermanos eso es lo que dice el señor no hablar zoológico como creer que va a haber necesidad de un oto no si los animales están por las calles caminando hay que las jirafas y todos esos esos animales no es eso para que no van a haber jaulas que tengan animales encerrados como alguien dijo esto como que pareciera un cuento de hadas pero bueno son las cosas que Dios tiene para su pueblo hermanos son las cosas que Dios tiene para su pueblo ahora nos preguntamos hermanos porque habrá un milenio es una pregunta verdad porque no ya se no hay propósitos por los cuales el milenio pues se va a uno vez hermanos para dar la recompensa a todos aquellos que que se le habían prometido hermanos esa tierra era por el edad incluso es más de cuando el grito vino pensaba que ya iba a entrar en eso ellos entendían que si la la medida del señor se iba a dar pero no entendían que primeramente tenía que venir para sufrir se ya 53 y que después la segunda medida viene para rellenar entonces otro de los propósitos quizás para que se den milenios es que ya estuvimos hablando de él para redimir esa naturaleza que estaba totalmente caída incluso los animales son redimidos ahí hermanos son cambiados entonces hermanos el milenio será un lugar donde no habrán problemas hermanos y vamos a ir terminando un poco ya hermanos los desiertos se convertirán en lugares fértiles hermanos Isaías 35 1 y 2 lugares fértiles los desiertos de pronto hermanos estarán llenos de vegetación de flores que belleza hermanos oye en este tiempo a aquellos que tienen que carros de carrera o de montaña que me gusta irse a esos lugares donde hay tantos que tantos terrenos que no han sido urbanizados todavía en ese tiempo no habrá eso hermanos si todo está lleno de vegetación de flores de 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 todas clases de hierba que va a servir para alimento de todos los que están habitando en ese tiempo hermanos entonces los desiertos serán fértiles hermanos una de las una sabe que una de las razones de la productividad que habrá en ese tiempo porque si habrá productividad sabe cuál es hermanos es que la luz y el sol dará más luz vayamos vayamos a este texto hermanos miren lo que dice isaías 39 26 gloria al señor isaías 39 26 lo tiene hermanos bueno perdón entonces isaías perdón que una de las razones digo que para esta productividad es que habrá jugamento de luz en el planeta lunar y solar isaías 39 26 no lo tienen no lo tienen ah a ver 39 bueno entonces tenemos tenemos otro texto ahí digo isaías un lugar isaías 65 20 22 isaías 65 20 al 22 en mi habito si me cuenta ese texto ¿verdad? donde habla que el sol el sol alucinará siete veces más se me escapó quizás ese texto pero tenemos ese texto en cuanto a isaías 65 20 22 miren lo que dice ese texto 65 20 22 pero el señor miren este texto este texto lo que dice isaías 60 y 5 20 al 22 dice no habrá más hay niño que muera de pocos días o sea que que va a pasar acá hermano que la la no actividad de las personas en ese tiempo hermanos será resalada también así como en los tiempos de antes se recuerdan ustedes quien fue el hombre que duró más años ¿cuántos años duró? 969 ¿quién? 969 969 es correcto entonces hermanos la longevidad de las personas también será restaurada y que es lo que dice acá el versículo 20 hermanos no habrá más de un niño que muera de pocos días ay hermanos que no muera de pocos días y porque dice porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será mal imagínate que por ahí va a ir alguien caminando 100 años ahí va un niño imagínate ni adolescente ni 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 hermanos en ese tiempo hermanos la gente va a durar muchísimo y esto está tremendo que es lo último que estábamos leyendo hermanos miren poca mucha atención a esto si y el pecador dice de 100 años será será maldito esto está fuerte hermanos Isaías 30 26 30 26 casi hermanos vayamos a Isaías 30 26 hermanos tú tú la cosa te lo oí hermanos Isaías 30 26 lo que estaba querida hablar sobre quizás que por eso va a haber tanta productividad ahí está Isaías 30 26 y la luz de la luna se da como la luz del sol o sea imagínense la luz de la luna se da como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete vidas mayor es por eso que habrá una gran productividad hermanos es que el sol mira quizás habrá gente que sólo va a decir así el trigo y nacerán el trigo hermanos no no va a haber hermanos realmente gran productividad entonces hermanos con esto quiero terminar con lo del pecador acá miren el pecador que muera de cien años será tenido ¿por qué? dice la Biblia por maldito es decir que su muerte se le llamará una muerte prematura claro una muerte que realmente y la gente va a decir ¿por qué tal? ¿por qué murió esa persona? ya la Biblia dice que que de cien años que te muera ¿qué? será será maldito su muerte tan prematura en los mil días cuando cien años se van a mirar como los años ¿qué? de la niñez será recutada hermanos será recutada como efecto de que algo o vino la licitación de aquel que está reinando hermanos sobre las personas bien hermanos este tema yo no sé quién lo va a seguir pero la verdad que después del milenio muchas cosas van a pasar hermanos ¿saben hermanos? que tanta va va a ser la abundancia que alguien va a tener una beca y dos ovejas y va a tener la leche que quiera y la mantequilla y va a comer mucha mantequilla y mucha leche una sola beca dará mucha leche hermanos ¿usted quisiera tomar de esa? no esa leche hermanos no hermanos nosotros no precisamos esa 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 pacha no pero si hermanos comeremos lo que Dios preparará hermanos ¿por qué? porque el Señor hermanos comió aún siendo ya ya transformado y glorificado nosotros estaremos con él para siempre hermanos nosotros que le ayudaremos a él a administrar en ese momento de la hermanos el tiempo no nos ajustó hermanos no fue por mantener así que yo bendiga a cada uno desde los ese si entre nosotras claro todos los que estamos hay un amigo que todavía no ha aceptado al Señor pero